Música Determinada determinación Santa Teresa ha acuñado esta frase Jesús emprende el camino a Jerusalén Lucas nos va a regalar 10 capítulos en torno a este subir a Jerusalén Una serie de enseñanzas del Maestro de Galilea Pero la determinada determinación es clara Ir a Jerusalén implica entrega Implica cumplimiento de las promesas Implica redención Pero implica martirio Implica cruz Y Jesús es consciente No hay duda que en ese caminar hacia Jerusalén Se va a encontrar con varias situaciones Y una de las significativas para nosotros es el Jexemalí Donde se da el combate entre la propia voluntad y la voluntad de Dios Jesús va a Jerusalén Consciente de lo que se va a encontrar en el camino y asumirlo No es que Jesús buscó la cruz y buscó la muerte porque no era un suicida Ni tenía sentimientos y pensamientos suicidas Sino que la cruz le sale al encuentro y Él abraza y toma la cruz Hasta morir en el camino y la cruz le sale al encuentro y la cruz le sale al camino En este ir a Jerusalén Jesús manda mensajeros A dos de sus discípulos Que pasan por Zavaria Jesús quería como hacer mitad del camino Un tiempo de descanso, de reposo o también de encuentro más Con los samaritanos Recuerden que había esa división Y desde esa mentalidad Cuando se dividió el reino del norte Es decir de Zavaria como sede Y el reino del sur, Jerusalén Desde que hubo alianzas equivocadas Y los del reino del norte no fueron invitados a la reconstrucción del templo Y se creó esa fisura Ese sisma, esa división El rey David logró unir los reinos Pero aún habían sentimientos divisionistas Separatistas Entre los dos Y por eso los samaritanos dicen que no quisieron recibir a Jesús Porque se dieron cuenta que iba a Jerusalén ¿Por qué? Porque todo judío peregrinaba a Jerusalén Claro, la peregrinación de Jesús va a ser distinta a la que muchos hacían Porque era ir a ofrecer sacrificios La expiación por los pecados al templo Jesús va a ser la ofrenda Jesús va a ser el cordero Jesús va a ser el que se va a ofrecer en sacrificio Pero quiso hacer una escala técnica Diríamos ahora en el lenguaje de hoy En Samaria Y no lo recibieron los samaritanos Por ese celo Por ese celo Porque iba a Jerusalén Porque los samaritanos En esa división Construyeron En el monte Garecín El lugar de culto Y ya no iban a peregrinar a Jerusalén Una porque no eran bien vistos Ya sabemos la parábola del samaritano Y toda esa división que no se ha logrado En los discípulos se ve esa mentalidad A través de pedirle al Señor ¿Verdad? ¿Quieres que hagamos caer fuego sobre ellos? Recordando al profeta Elías En el segundo libro de Reyes 1.1.12 Que hizo caer fuego sobre los emisarios del Rey Porque se pusieron a consultar a los A los sacerdotes de Baal A ver que le iba a pasar al Rey Y se encontraron con este Con el profeta Elías Que reprendió esa conducta ¿Verdad? De desplazar a Dios por consultas mágicas A los sacerdotes de Baal Entonces se creó ese ambiente No Y Jesús les va a enseñar a los discípulos Las cosas no se arreglan No podemos pagar con la misma moneda A la indiferencia no se le puede Pagar con indiferencia A la inhospitalidad Respondiendo con maldición Con destrucción Con ataque No El reino que el Señor viene a Manifestarnos y a construir entre los hombres Es un reino de paz De justicia No de venganza No de muerte Sino de rescate a los pecadores Lección para los discípulos No es Así en destruyendo Que vamos a construir el reino de Dios Es reconstruyendo las vidas Los corazones Es convirtiendo Es dándose Como Cristo en Jerusalén Va a entregar su vida por nosotros No es acabando con los enemigos Es buscando la reconciliación El perdón Es la unidad No la división La que debe predominar en el corazón De los discípulos Y lo último Es Que Jesús Va a aprender ese camino Y nos va a enseñar Que el reino Que Él les ha instaurado Y que se va a consumar En Jerusalén Con su entrega De su vida Es un reino Verdad De justicia Es un reino Donde priva la misericordia Antes que la venganza Antes Que Él acabar Con los otros Y sobre todo Con aquellos Que se portaron tan mal De no recibir al Señor No Jesús continúa el camino Y nada Lo detiene Pero si va enseñando Cosas interesantes Que hay que ponerle atención En este recorrido Del Evangelio Hermanos En nuestra Vida diaria Tenemos que hacer Nuestro Camino espiritual A Jerusalén Jesús hizo Un camino Espiritual Y existencial Nosotros ahora Desde el bautismo Nos unimos Y participamos De este misterio Pascual de Cristo Pero tenemos que vivirlo Como un camino Y por eso El año litúrgico Es todo un camino Para llegar hasta donde Es la meta La Pascua Celebrar la Pascua Que es el centro De toda nuestra vida cristiana Nuestra vida litúrgica Pero cada uno Debemos hacer un camino Y cada día Es un paso Para participar De la pasión Muerte Y la resurrección De Cristo En nuestra vida La Eucaristía diaria Nos hace recorrer Este camino Y ojalá Que no pase Por alto Que no pase Desapercibido Porque nos habituamos Nos acostumbramos Y no vemos novedad En lo que celebramos No Tiene que haber novedad Cada vez que participamos Cada Eucaristía Es única Esta Eucaristía De hoy No la celebraremos Porque no habrá Un 27 De septiembre Del 2022 Más A esta hora Es única Esa es la novedad Los discípulos Están a la expectativa De lo que va a ocurrir En ese camino Hacia Jerusalén Jesús también Y Él es consciente De lo que implica Pero se va a encontrar Con muchas sorpresas Un juicio amañado Etcétera También Hermanos Nosotros Abrámonos A la novedad Del Evangelio La novedad De cada Eucaristía Que no se vuelva Rutina Sino que se vuelva Novedad Encuentro Fortaleza Vida Relación más profunda Con el Señor Entonces Es novedad Lo que celebramos Entonces también Nosotros Hagamos este camino Con Jesús En nuestra vida diaria Y pongámosle El toque Verdaderamente Espiritual Y evangélico A lo que vivimos Cada día Y que todo nos Lleve A celebrar Este misterio Pascual Que en cada Eucaristía Se actualiza Se realiza Pero que también Tiene que hacer eco En nuestra vida Que lo que caiga En nosotros Sea el fuego Del Espíritu Santo Para que como San Vicente de Paul Nuestro corazón Arda De caridad San Vicente de Paul Un santo Que ardía Su corazón De caridad Para con los más pobres Los más Desposeídos Y fundó La congregación De los Padres de la misión Vicentinos Y a las hijas De la caridad Y fue un maestro Verá Para los sacerdotes Pero sobre todo Fue un maestro En la vida En las obras De caridad Así podemos Recorrer el camino Con obras Con acciones Siempre Con la mirada Puesta en el Señor Y siendo discípulos Ojalá Como María Llegar Llegar Hasta la cruz Del Calvario Porque allí Se consuma Nuestra salvación Nuestra redención Con su muerte Y resurrección Que vivamos El misterio Pascual En cada Eucaristía En el día a día De nuestra vida Que no nos Desliguemos Que no nos Separemos Y que no seamos Como los samaritanos Que no acogieron A Jesús No fueron Hospitalarios Sino que cada día Acojamos al Señor En nuestra casa En nuestro corazón Para aprender De Él Y actuar A semejanza Y a ejemplo De nuestro Maestro Jesucristo Amén Amén Amén